...artes y lenguas de nuestro Instituto de Ciencias Sociales de Administración, para lo cual pedimos autorización a nuestro jefe de colegios de academias, licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito, director de instituto y, como dije, de colegios, y rector electo, al cual le pedimos autorización para dar inicio a esta asamblea. Adelante, maestro. Con la presencia de los señores directores de carrera, maestro Alberto Díaz Mata, licenciado Jesús Luis Villegas, y nuestro director de didáctica y, a la vez, secretario de los colegios de academias de ICSA, licenciado Jorge Mario Quintana Silveira. Dada la autorización para dar inicio, vamos a proceder a lo siguiente. En nombre de los maestros de nuestra academia, en primer lugar, queremos manifestarnos, queremos felicitar al licenciado Carlos Bernardo Silveira Zaito por haber resultado, por haber sido electo rector de nuestra Casa Máxima de Estudios, para lo cual yo pido un aplauso para nuestro señor presidente. A continuación, en mi carácter de presidente de la Academia de Artes y Lenguas, voy a ceder la palabra a nuestra secretaria de Academia, licenciada Nuri Becerra Hernández, que hará una pequeña exhortación hacia ustedes, compañeros de Academia. Buenas noches, agradecemos mucho su asistencia, como siempre la hemos tenido, y los exhortamos a que sigan apoyando nuestro trabajo, que es el trabajo de todos. Pues aquí tanto el licenciado Silveira nos ha hecho el honor de acompañarnos en la iniciación de estas asambleas y las demás autoridades que se encuentran con nosotros. Únicamente nuevamente para pedirles que sigan, pues, voy a pasar lista rápidamente. Están incluidos los nuevos miembros de la Academia. Ann Pittman, Margaret Presca, Elizabeth Olmos, Michelle Severac, Marta Chávez, Manuel Valdiviez, José Contreras, Ofelia Martínez de Guadarrama, Irma Sandoval, Adelaida Bagundo, Teresita Villegas, María Luz Lucero, María de Lourdes Heredia, Héctor Samarripa, Francisco Carlos Díaz, Felipe Sánchez Sánchez, Raquel Chacón de Sierra, Marta Mora Jiménez, Laura Mora Vásquez, Patricia Avila, Javier Henry, María del Carmen García Arroyos, Efraín Gutiérrez Roa, Jesús Delgadillo, Juan Holguín, Ramón Rivera Lara, Guillermina García. Licenciado Verdusco. Licenciado Verdusco, perdón. Si falta alguna persona en la lista, nos disculpan y terminando, me hacen el favor de decirme para apuntar. Este enseguida, el profesor Juan Holguín Rodríguez va a dar un pequeño informe acerca de las actividades que se llevaron a cabo en el ciclo pasado. Bueno, miren, bajo la guía del licenciado Silveira y del licenciado Quintana, al promover a categoría de academias esta estructuración didáctica, pues tuvimos a bien hacer los siguientes, llevar a cabo los siguientes acontecimientos. Tenemos en primer lugar, pues desde luego la formación de la academia, la cual está rigiendo, como ustedes se han dado cuenta, a cargo de un servidor y de nuestra secretaria, la licenciada Núribe Serra. Tuvimos en uno de los actos, tuvimos la presentación del escritor y periodista Cruz Garay. Pedro, también llevamos a cabo una asamblea de trabajo donde elaboramos un folleto de evaluación a la docencia en el aprendizaje de alumno a maestro. También se presentó en la película Centinelas del Silencio acerca de la arqueología maya, la cual fue hecha con traductores y llevada de una manera extraordinaria. También la presentación de los señores doctores Guido Barrientos, doctor en psicología, así como una exposición de artesanía maya, a la compañía de conferencias y transparencias que se llevaron a cabo dentro de nuestra gestión de la academia y las demás asambleas que estuvieron, que fueron de información para elaboración de las pruebas de admisión que fueron pedidas por el Departamento de Didáctica de ICSA. Y en general, pues son las actividades que destacan en este semestre próximo pasado. Si ustedes aceptan esta lectura, seguimos adelante. ¿Están de acuerdo con esto que se acaba de leer? Háganlo manifiesto, por favor. Muchas gracias. A continuación, pues esto, haciendo historia, nuestra academia empieza siempre con una situación, pues dada su naturaleza artística y hemos preparado algo con miembros de nuestra academia y es así como después de haber sancionado este trabajo introductorio a nuestra academia, vamos a dar principio a este pequeño programa, a esta presentación que harán nuestros compañeros. Para iniciar, tenemos la destacada participación de la señorita Laura Vélez Hernández, la cual, acompañada del maestro Felipe Sánchez, hará interpretación de la canción La Paloma que nos lleva en remembranza al ilustre Benito Juárez, que nos dicen por ahí que era su pieza favorita y nosotros hemos pedido a Laurita, interprete esta melodía intitulada La Paloma. Con ustedes, Laurita Vélez. Gracias. Gracias. No hay tristeza más grande como la mía De más no hay dolor más fuerte que tu partida Adiós, no podré querer guía jamás igual Yo sé que no volverás y me olvidarás Si a tu ventana quiera una paloma Trátala con cariño que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Que tiene sed de caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti, vida no puedo más No hay tristeza, volver tú conmigo Pues yo no sé olvidar Si a tu ventana llega una paloma Trátala con cariño que es mi persona Tómala entre tus brazos y dale alivio Que tiene sed de caricias y estar contigo Ay, mi vida sin ti, vida no puedo más No hay, debes de volver tú conmigo Pues yo no sé olvidar No hay, debes de volver tú conmigo Vamos a presentar a continuación Una exposición sobre el folclor nacional Que expondrá la maestra, profesora Marta Mora Jiménez Destacando el nacionalismo que debe ser Consecuente en la formación de nuestros educandos Con nosotros la maestra Marta Mora Jiménez Les voy a presentar un desfile de trajes regionales Pero antes de esto quisiera hablar un poco sobre la danza La danza consiste en una coordinación estética De movimientos corporales acompañados de la música Para hacer danza tiene que tener una coreografía específica Si uno de sus movimientos coreográficos cambia Deja de ser danza y se convierte en baile Y el baile es totalmente diferente Puesto que carece de una coreografía Puede cambiar, variar de cualquier manera Y además se hace por imitación Este es el norte de Chihuahua Nuestro estado de Chihuahua está dividido en cuatro partes Este es Chihuahua contemporáneo Las otras partes son Chihuahua de antaño Que esta a su vez se divide en antaño Y en antaño pueblo La otra parte es revolución Y esta, Tarahumara Perdón, esta es norte, contemporáneo Y al final dejamos la Tarahumara Con este bailamos el Chotis Bailamos, vale Bailamos, vale Bailamos, vale Hoy tenemos A la mujer india Del estado de Chiapas Las principales características Es que es una mujer Demasiado coqueta Pero A la vez humilde No, no, no Chiapas La mujer mestiza Demasiado coqueta El estado de Guerrero Esta es la chilena Chilena del estado de Guerrero Lindo Veracruz Como todos lo conocemos Su traje blanco Y demasiado coqueta Y ahora tenemos A Jalisco Este es el traje de gala Bueno, con esto finalizamos Nuestro desfile de traje regional Gracias Aplausos 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 Todavía están ahí Abajo de mis pies Aplausos 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 Tocó un día En la prueba Un inconsciente Después de todo ¿Quién es el extranjero? Cristiano ¿Por qué querrá Unidad de suerte? ¿O denunciaré a la justicia? No Pueden incriminarme Debe ser algún criminal O un conspirador Después de todo Los alquimistas Son envenenadores A sueldo Soy prisionera de él A lo mejor A lo mejor Es un maleante Que penetró en mi casa Y que piensa salir Aprovechando las penumbras Para luego matarme Y robarme Y robarme Matarme pasa Pero robarme A mí ¿Por qué querrá oír? Muérdete esa lengua Porque si la justicia Entra en esta casa No abrazará con todo Quizá no dejará las paredes Quizá se llegue hasta las paredes A ver de rap La justicia Es un pulpo Es un vampiro inmune ¿Por qué no sube Y me muestra ya su producto? Pero no he estado sola Esta criatura Ha escuchado todo Lo que yo he dicho Duerme Pequeñín Duerme No hagas caso De los pensamientos Insanos del hombre ¿Sabes? El hombre es un soñador A veces se cree Más poderoso Que la naturaleza O que se ha creado Duerme o te destruyo No jimas Lo que pasa Tenía que suceder Es la nefasta verdad Soy Soy tan feliz Que me siento desdichada Gracias Muchas gracias Muchas gracias por la asistencia Y vamos a compartir Pues este momento Gracias 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 Aplausos